La cantidad de casos de COVID-19 aumenta en el cantón de Pérez Celedón. Según el reporte del Ministerio de Salud, en el caso específico de el sábado 21 de noviembre, Pérez Celedón sumó 23 casos más a la lista, llegando a 830 activos. Y el domingo 22 de noviembre, la cifra de nuevos casos fue mayor. Alcanzó las 47 personas con COVID-19. Con esto, la cifra de personas con el virus activo ya alcanza 876. Según el reporte del Ente Rector, hay 238 personas recuperadas y lamentablemente registramos 9 decesos. Estamos hablando de un acumulado de 1,123 casos desde que comenzó la pandemia. Con esto, el cantón de Pérez Celedón se convierte en el que más casos activos de COVID-19 tiene en la región brunca, prácticamente duplicando la cantidad que tiene el cantón de corredores, que suma 436, que es el segundo con la mayor cantidad. Este lunes, en la mañana un equipo de TVSUM Noticias realizó un recorrido por la ciudad generaleña y pudo observar gran cantidad de vehículos y personas, y algunas de ellas sin el uso de la mascarilla. Conversamos con algunos de los vecinos y esto indicaron con respecto a este repunte de casos. Yo no he escuchado la realidad, pero no sé si será descuido de la gente. Es que hay gente que sí, no le toma mucha importancia a esas cosas, pero sí hay que llevar un cierto protocolo y un aseo, pero no he escuchado cómo estará eso muy bien. ¿Considera usted que puede ser por descuido? ¿Por qué considera que haya aumento? Sí, también por descuido, porque la gente que no se cuida va a andar contaminando a otros en otro lado, ¿me entiendes? Hay mucha gente, yo al menos veo mascarillas por todos lados que las tiran y todo eso, otros las rejuntan de por ahí. El contagio puede estar donde quiera, pienso yo. Entonces nada más de estarse lavando y con el ejercito y ya ahí. ¿Nos hemos confiado? Pienso que sí, sí, y ahí, porque como le digo, hay gente que sí está muy precavida, pero hay otros que lo toman como algo, no le toman mucha importancia, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que hace que el descuido venga. Yo creo que es que la gente no quiere obedecer lo que manda el Ministerio de Salud, las reglas del Ministerio de Salud. Me parece que si acatáramos un poquito las cosas, porque usted ve que aquí anda mucha gente sin mascarilla, y no se cuidan donde anda, el montón de gente que hay. Me parece a mí que si acatáramos un poquito las órdenes del Ministerio de Salud, se podría bajar un poquito. ¿Se ha confiado la población general, considera? Yo creo que sí, se ha confiado, se confía mucho. Cuidarse lo máximo, lavarse bien las manos, usar la mascarilla, no tocarse la mascarilla o la cara con las manos sucias, porque ahí si nosotros nos queremos, si queremos salud y vida, tenemos que acatar órdenes. ¿Será que los generales se han confiado? ¿Algunos considera? Yo pienso que sí, demasiada confianza ahí también del descuido, digámosle, o el mal uso a la mascarilla, porque en lugar de ponerse en la mascarilla adecuadamente como tiene que ser, la andan en la barbilla o la andan tocando con la mano, se la están quitando y poniendo, entonces yo veo que eso no está correcto. Si nosotros de verdad tenemos que cuidarnos, yo sé que el virus existe, pero si nos cuidamos, Dios nos da vida y salud, estamos libres de eso. Y a veces por un descuido de una persona, alguien que sí se cuida puede contraer el virus. Exactamente, ese es el detalle, por esa razón uno tiene que tener los cuidados. Si, ejemplo, toca a una persona o le da la mano, no hay que darle la mano, ¿verdad? Tener todos esos cuidados que requiere, porque, ya reitero, si nosotros nos queremos, tenemos que cuidarnos y acatar las reglas, las órdenes. En agosto de este mismo año, la Municipalidad de Pérez de León, en conjunto con la Cámara de Comercio, hizo el lanzamiento y la colocación de varias vallas, las cuales, en su momento dado, fueron criticadas por lo impactante que eran. Sin embargo, en este momento, la situación en Pérez de Celedón es preocupante, porque está aumentando. En la lista de los cantones a nivel nacional, ha estado descendiendo y ya se ubica en la posición número 19 de los 83 cantones, por el aumento de casos de COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!